También quiero hacer referencia a las elecciones que se han dado en el Ecuador. Allí los ecuatorianos van a elegir en segunda vuelta el próximo 11 de abril entre el candidato de la corriente afín al expresidente Rafael Correa y uno de los dos candidatos que se está diputando en segundo lugar en este balotaje. Uno representante del movimiento indígena, el movimiento Pachacútic, y otro representante de la centro-derecha. Lo importante de este proceso es cómo se ratifica la vía electoral, insisto mucho en esto, como mecanismo de cambio, como mecanismo de expresión de la voluntad de la población. Y es interesante el sistema electoral ecuatoriano que ordena una segunda vuelta. Esto es muy importante porque de ese proceso de segunda vuelta nacen gobiernos con un sólido respaldo popular. Y entonces no tenemos el caso de que un presidente pueda ser electo con el 23% de los votos o con el 30% de los votos, sino que requiere de una amplia mayoría. Y es una observación interesante porque precisamente en medio de una situación social que se vive en América Latina, producto de la pandemia, en medio de tantas polarizaciones de distintas índolas que vivimos también en la región, los gobiernos que nazcan de la voluntad mayoritaria de la población son una base fundamental para la recuperación de los índices en materia social, para atender la dinámica de cada uno de nuestros países. Y bueno, tendríamos que ir nosotros a una reforma constitucional para llegar a la segunda vuelta. Pero fíjense que los ecuatorianos escogieron entre una amplia gama de candidatos y bueno, el 11 de abril habrá entonces esa segunda vuelta. Ya veremos en definitiva si será con Lazo, representante de la centro derecha, o con el candidato del sector indígena ambientalista, Jaco Pérez. Ya veremos si finalmente se concreta con uno de estos dos, como va a ser, seguramente cuál de ellos será quien dispute la presidencia con el candidato del movimiento correyista. Así que bueno, quería comentar esto. En medio precisamente de tantos debates en América Latina, de tanta disputa política, es importante que se reivindique el derecho de los ciudadanos a elegir, a escoger sus representantes populares. Y allí es muy importante la voluntad del propio electorado. Esta mañana hacíamos una entrevista para Vladimir Lacarta con Gustavo Velázquez y él señalaba algo que es muy importante, que el rescate de la ruta electoral o el logro de condiciones electorales no es solamente una decisión que corresponda al Consejo Nacional Electoral, sino que corresponde también a los propios partidos políticos. Y la democracia se ha debilitado, lo decía él también, en la medida en que se han debilitado los partidos políticos. En Venezuela necesitamos, por supuesto, partidos fuertes, necesitamos movimientos organizados, necesitamos también algo que él señalaba que era muy importante, que los propios militantes de los partidos puedan expresarse, que así como se reclama la democracia, que el gobierno actúe democráticamente, las fuerzas que se le oponen, los partidos políticos que se le oponen, también deben actuar democráticamente a lo interno, es decir, hacer las consultas, nombrar sus direcciones nacionales en procesos abiertos, encontrar mecanismos para procesar sus diferencias por la vida democrática. Eso es fundamental, la defensa del concepto de la democracia, eso es importantísimo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, en este momento cuando han surgido, pues, tendencias autoritarias en todas partes, eso es importante que la ciudadanía se eduque en la democracia, se eduque en los valores de la democracia, en la importancia, por ejemplo, del elegir, del derecho a elegir, en la importancia de la participación, porque no es solamente elegir, es importante que el ciudadano se involucre en el hecho político, para que tengamos instituciones fuertes, ¿verdad? Si queremos que una asamblea nacional represente el equilibrio de fuerzas, en un país es importante participar, es importante votar, para que esa diversidad se exprese, para que una corriente, por la vía de la extensión de las otras, no ocupe representaciones que en realidad no deberían corresponderle, si otras fuerzas hubiesen participado. Entonces, es un tema, creo yo, de nuestro tiempo, la defensa del ideal democrático. A lo mejor algunos consideran que la democracia como forma de gobierno está agotada, otros hablan de ella, pero no la practican, pero en general a las sociedades les conviene el funcionamiento democrático. ¿Por qué? Porque por el funcionamiento democrático es que podemos tener instituciones que cumplan su rol, podemos ver los contrapesos en la sociedad, podemos ver los debates abiertos, podemos hacer nuestros debates en la sociedad en medio de un clima de libertad de expresión, ¿verdad? Sin cortapisas, más allá de las que señalen la constitución y las leyes. Entonces, por eso pues aprovecho para saludar esta elección en Ecuador y finalmente los ecuatorianos decidirán quién los va a dirigir de aquí en adelante. Ahora, lo que sí es importante señalar es que evidentemente el movimiento que dirige Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, tiene un importante respaldo popular en el Ecuador. Es la primera fuerza individualmente hablando. Entonces, evidentemente no se puede menospreciar las distintas corrientes. Es como el caso de Venezuela en el caso del chavismo. El chavismo hoy, pudiéramos decir que es la primera minoría, pero es una fuerza que no puede ser ignorada, dejada de lado ni menospreciada. Quizás los grandes errores que ha cometido la oposición en Venezuela han sido precisamente por menospreciar al chavismo. Ahora, tampoco el chavismo puede pretender creer que es que tiene hoy el respaldo de la mayoría del país porque tampoco es así. Lo vimos en las elecciones. La abstención revela el gran descontento que hay en la población con la política, con los políticos, tanto con los que están en el gobierno como con los que están en la oposición. Entonces, de lo que se trata es de rescatar la confianza de los ciudadanos para que no deje de creer en los políticos o en la política como vía para la solución de sus problemas. Porque el día en que los ciudadanos definitivamente dejen de creer en la política creerán en otras cosas y aparecerán monstruos totalitarios pues que ya lo hemos visto en distintos momentos de la historia y bueno, la humanidad ya los conoce bien. Bien, hasta aquí nuestro comentario por el día de hoy en esta primera parte del programa. Vamos a esperar la llegada de Tarek William Zapp, fiscal general de la república. Ya venimos. ¡Gracias!